La tienes muy bien arraigada al ver este tipo de películas no cambia absolutamente nada Vámonos a un corte y al regresar dicen que Luis Miguel se murió ¿Cómo ven? En un ratito la información ¡Qué barbaridad! Volvemos mi niña Flor con más de esta oreja Gabriel Soto y Marta Julia dirán toda la verdad sobre el rumor que se ha desatado sobre su noviazgo Verás que nos dijeron al regresar Arturo Carmona ya abrió su nuevo bar en Monterrey Les diremos si Alicia Villarreal acompañó a su ex marido En la oreja tenemos mucho que ver y más que oír Camino sin destino en las vías del amor Tu amor me sabe dulce cuando entrego el corazón El largo recorrido Hacia la fama sin tu amor En las vías son las horas Si no tengo tu atención En las vías del amor Me he enredado otra vez Yo quisiera volar Y me vuelve a atrapar En las vías del amor Se me va el corazón El deseo es pasión No es amor Por ilusión no me puedo escapar De las vías del amor Las vías del amor Lunes a viernes 9 de la noche Canal de las estrellas Él despierta una gran admiración Ha entregado su vida a la música A una de las obras más importantes de la cultura mexicana Pero esta no es la única pasión que lo domina He vivido sin entender la vida Una vida impactante Llena de retos Que interpreta con genial maestría Nuestro gran ídolo Sobre las olas La vida de Juventino Rosas En el inmortal Pedro Infante Por el canal de las estrellas Ella es Y ella es Y esta semana te enseñarán Son las hijas de la Madre Tierra 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 Como jamás imaginaste Aquí En las hijas de la Madre Tierra Este sábado Canal de las estrellas Esto es clase 406 Un mundo joven y rebelde Pero en donde siempre hay un lugar para el amor Con terribles tentaciones Y a pesar de todo Con enormes sueños e ilusiones Con serios problemas Y sin embargo Planteando soluciones reales Este es el mundo de los jóvenes Un mundo que antes de juzgar Debemos conocer Clase 406 Todos tenemos mucho que aprender Segunda temporada este lunes En el mundo de los famosos Origel y su equipo son todo un espectáculo ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Y dice una! ¡Dicho dos! Te informan al instante Sobre las últimas novedades De tu cantante O actor favorito Que nadie la peló Nadie es un polo Y ellas creyéndose bien harto ¡Famosa! Reportajes y entrevistas Que llegan Hasta el fondo de la noticia Nada se le escapa A la oreja Por el canal de las estrellas ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Buena pestaña! ¡Dos de lobo! Bueno pues ya estamos de verdad Y desde el día de ayer Corrió muy fuerte el rumor De que Luis Miguel había fallecido Había fallecido a causa de una sobredosis El día de ayer no quisimos hacer caso de este rumor Justamente por ser un rumor El día de hoy la redacción de la oreja Se inundó de llamadas de medios de comunicación en Estados Unidos Que querían saber si era verdad que el sol estaba muerto Según informaciones que hemos recabado en la redacción de la oreja Esto es absolutamente falso Hablamos con Andrés García Que es muy buen amigo de Luis Miguel Y el mismo...